Esta semana, en cumplimiento de la resolución 67 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1 de diciembre del año 2005, se celebran en Sevilla una serie de actos, de actos homenaje y recuerdo a las víctimas de los crímenes del nazismo, organizados por instituciones públicas, como el Parlamento Andaluz el martes, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo ayer jueves, y la Universidad Pablo de la Vida, hoy viernes 30. Hay que decir que con la colaboración de Centro Sefarado Israel de Madrid, la Biblioteca de la Deportación y la Comunidad Judía Progresista de Andalucía, Beit Rambam. Actos dirigidos no solo a recordar, no solo a honrar a las víctimas, sino a sostener la terrible verdad del holocausto, a enfrentarse a quienes lo distorsionan o lo niegan y a combatir el antisemitismo y cualquier forma de racismo. A lo largo de los diez últimos años se ha mantenido constante el compromiso del Seminario de Estudios del Holocausto Soá y el antisemitismo de la UPO con la divulgación, con la investigación del antisemitismo en la historia, también en la actualidad, porque sabemos que se puede educar para la discriminación, la competencia sin valores, el individualismo, porque sabemos que se puede educar para la muerte, entonces el mejor homenaje que nosotros podemos hacer a las víctimas del holocausto nazi y de todos los genocidios es justamente lo contrario. Exorcizar ese camino de una educación que no tenga un soporte axiológico. Se debe educar para la vida. Hemos organizado conferencias, ciclos de cine, cinco simposios, tres de ellos internacionales, hemos ofertado e impartido, curso tras curso, ciclos formativos y asignaturas de nivel de configuración sobre la Shoah, hemos publicado dos libros, hemos editado además un libro sobre enseñanza del holocausto en colaboración con Jean Bassem, uno de los centros de enseñanza e investigación del holocausto más prestigiosos a nivel internacional, pero nunca, nunca hasta la fecha, habíamos contado con el testimonio en vivo y en directo, si se me permite la expresión, de un superviviente judío de los centros o campos de Matanza, expresión que acuñera hace ya algunas décadas Raúl Hilberg, como ya sabéis. No ocultamos, por consiguiente, nuestra satisfacción por la visita de hoy a la UPO de don Jorge, de don Jorge Kleinman, sobreviviente de nada menos que cinco campos nazis con apenas 13, 17 años de edad. Aunque esta etapa fue corta en relación con el resto de su vida, es sin duda, o así lo interpreto yo, la que lo ha definido como persona y como testigo de los crímenes que sufrió la comunidad judía europea entre el año 1941 y 1945. Decir también que Kleinman es autor del libro, cuya lectura recomendamos, El séptimo milagro, la increíble historia de un sobreviviente, y que el martes, el martes pasado, día 27, participó en el solemne acto de recuerdo a las víctimas del holocausto en el Senado de la Nación. Y sin más preámbulos, porque hoy el protagonismo lo tiene él, cedo la palabra a don Jorge. Muchas gracias. Aplausos Shalom Vebrajá Leculam Este milenario saludo hebreo significa paz, bendiciones para todos. Esta, creo que es mi última charla en este hermoso país. Vine de Israel el día 22, y volvemos pasado mañana. Durante estos días, no quiero exagerar, pero fácilmente dos mil personas escucharon mi testimonio. Hoy estamos a dos días del 27 de enero, donde se recuerda y homenajea en el mundo entero. El fin del matadero humano más grande del mundo. Este mismo día, en el 1945, el ejército soviético entró al campo. No lo liberó, porque no se puede liberar un lugar como este. La gente que sobrevivió no fue liberada. Viven toda su vida con el trauma y lo recuerdan siempre. No se puede liberar un preso cuando cumplió su condena. No se puede liberar un matadero de esta maguardura. Cuando entraron, se encontraron con siete mil presos agonizantes. A pesar de los grandes esfuerzos de los médicos, más de la mitad falleció. Al resto, lo mandaron a los hospitales de Polonia y Alemania. Voy a dejar un poquito de Auschwitz y me voy a remontar al año, al 20 de enero de 1942. Ese día, en el suburbio berlinese de Wannsee, se hizo la famosa reunión para ultimar todos los detalles del crimen más grande en la historia de la humanidad. Se trataron todos los detalles y estuvieron presentes todos los meganazis, ministros, gente del gobierno, médicos, ingenieros, expertos en transporte. Se trató todo hasta el más mínimo detalle. Todo fue anotado en un cuaderno y gracias a que cuando finalizó la guerra, este cuaderno fue encontrado. Y así el mundo supo de lo que allí se trató. Cuanto finalizaron de anotar todos los detalles, se sirvió un lujoso banquete. Y entre copa y copa de champán, los mega asesinos se felicitaban, deseando un gran triunfo en la solución final. Y desde este día, hasta el 5 de mayo del 45, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, la sanguinaria bestia nazi eliminó en forma industrial a cerca de 20 millones de personas inocentes. Y se componían de 6 millones de judíos, entre ellos un millón y medio de chicos. Polacos, rusos, principalmente soldados que cayeron en el cautiverio. Polacos, homosexuales, testigos de Jehová, disidentes del gobierno y distinta gente de todos los países ocupados de Europa. y el mundo sabía lo que ahí pasaba. Yo acuso a todos los dirigentes de los países neutrales de entonces que, sabiendo la verdad, miraban a un costado. inclusive el tristemente famoso jefe de la Iglesia Católica, Pío XII, sabía la verdad, pero no dijo una palabra en defensa de los judíos y los demás inocentes que mataban diariamente. cuando los nazis perdieron su guerra frente a la gran ciudad en Rusia y quedaron en cautiverio 383.000 soldados alemanes junto con su comandante, el general von Paulus. La ciudad se llamaba Stalingrado. Son estos lapsos que uno tiene en la memoria de vez en cuando. De ahí en más, el ejército soviético no paró hasta llegar a la puerta de Brandenburgo en Berlín. Entonces, Himmler, que era el artífice de la solución final, mandó órdenes a todos los campos de exterminio que se duplique la matanza para terminar con todos antes que finalice la guerra. Y se gaseaban y quemaban un promedio de 25.000 personas inocentes por día. la presión de algunos países libres que no eran antisemitas contra el servicio secreto británico, la M12. Logró que ellos confeccionen un libro documento donde le anotaron todo lo que estaba pasando en los campos de exterminio. Este libro fue llevado personalmente a Washington y entregado a entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que al mismo tiempo era el jefe absoluto de las fuerzas aliadas. él estaba reunido con Winston Churchill, primer ministro británico. Leyeron el documento y lo devolvieron diciendo el problema de las víctimas no es algo específico que puede afectar la guerra. Y lo devolvieron. En ese tiempo miles de aviones aliados sobrevolaban los cielos de Alemania y en pocos minutos dejaban por el suelo una ciudad del tamaño de Hamburgo. Hacían falta solamente unas pocas escuadrillas de bombarderos y unos centenares de bombas para romper los accesos ferroviarios a los campos de exterminio y salvar a cientos de miles de víctimas. Pero los aliados junto con su dirigente máximo no querían hacerlo. a diez kilómetros del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau había una fábrica alemana de caucho sintético. Esta fábrica los aliados la arrasaron en pocos minutos. la rampa de la muerte de Auschwitz-Birkenau quedó intacta hasta el día de hoy. Los trenes que llegaban a Auschwitz entraban por esta rampa directamente adentro del campo. Eran trenes que tenían entre 70 y 80 vagones de carga y traían entre 8 y 9 mil víctimas. La gente era obligada a saltar de los vagones y se formaban dos filas. Hombres y chicos por un lado y mujeres y chicos por el otro. Al principio de la fila había dos oficiales de la SS que con largas justas seleccionaban a la gente. La gente pasaba de a uno. A las mujeres embarazadas con chicos los mandaban a la derecha. Mujeres un poco mayores de 35 también a la derecha. mujeres mayores enfermas con problemas físicos a la derecha. Exactamente igual a los hombres. A la izquierda mandaban a la gente joven apta para el trabajo. la proporción era de 70 contra 30. El 70% estaba destinado al exterminio. Los llevaban a un costado del campo donde había una gran parte cubierta con chapas de madera. entraban a un largo corredor que desembocaba en una sala inclusive más grande que esta. Allí separaban a los hombres de las mujeres. Todo el mundo se tenía que desvestir y le cortaban el cabello a ras. cuando se lo cortaban a las mujeres los llantos y los gritos eran insoportables. Pero en Auschwitz había 50 mujeres nazis que eran tenían el mismo trabajo que los hombres pero eran hienas humanas. Eran muchísimo más crueles que los hombres. le decían riéndose a las víctimas no llores te va a volver a crecer no podemos permitir que lleven piojos a los nuevos asentamientos. Entre ellas había tres artistas que elegían a las mujeres con la piel más linda los mataban les sacaban la piel la desecaban y fabricaban con esta piel pantallas para las lámparas. Cuanto la gente ya estaba pelada y desnuda se abrían dos enormes puertas metálicas. Adentro había un recinto con capacidad para mil doscientas personas. Del cielo colgaba una gran cantidad de rosetas que eran imitaciones de las duchas. La gente entraba pensando que por fin van a poder bañarse y aliviar sus penas con un poco de agua. Se cerraban las herméticas puertas se apagaba la luz y de las supuestas duchas empezó a salir el terrible gas el ciclo B que en pocos minutos terminaba con todo. Se abrían entonces las puertas traseras y grupos de presos que los nazis llamaban los Sonderkommandos sacaban los cadáveres limpiaban el lugar y lo dejaban listo para otro contingente que esperaban las puertas delanteras. Llevaban los cadáveres en vagonetas sobre rieles a otro recinto enorme que tenía gran cantidad de mesas de mármol estas mesas que se usan los hospitales para hacer autopsias. Ahí colocaban los cadáveres les arrancaban las prótesis de oro y con instrumentos especiales les revisaban las partes íntimas buscando alguna joya o algún brillante escondido. Luego los llevaban con las mismas vagonetas al crematorio. Había ocho crematorios. En cada crematorio había doce hornos. Tenían capacidad para quemar a ocho mil personas por día. ahora les voy a contar un poco sobre mis vivencias personales. mi familia acomodada vivía en Kielce capital provincia del sudeste de Polonia. Al principio del cuarenta y uno hicieron el gueto. nosotros éramos seis en casa. Mis padres, dos hermanos y dos hermanos. No querían entrar al gueto. Entonces nos trasladamos a una pequeña ciudad distante doscientos kilómetros donde vivía mi abuelo paterno. Allí nos instalamos y a los pocos meses los nazis de las famosas Einsatzgruppen, grupos móviles que se dedicaban a matar a judíos y enterrarlos en pozas comunes. Cayeron sobre la ciudad que tenía en total diez mil habitantes, ocho mil de los cuales eran judíos. sacaban a toda la gente a la plaza y empezaron a llegar camiones con acoplado. Por megáfonos le decían a la gente que los enfermos, las mujeres embarazadas con chicos, la gente mayor, que suba los camiones, así no tendrá que caminar cinco kilómetros hasta la estación de tren. La gente subía pensando que va a aprovechar y no caminar tanto. Mientras la gente subía, pasó por la plaza un batallón de ucranianos con palas llenas de tierra. el que pensaba un poco se estremecía viendo eso. Ellos volvían del bosque donde habían cavado enormes fosas comunes. Estos camiones fueron al lugar donde estaban los pozos, fusilaban a la gente, los cubrían con cal y tierra y desaparecían. De esta forma mataron a mil de los ocho mil. Los siete mil restantes llegamos a la estación del tren y en los famosos vagones de carga después de dos horas de viaje llegamos a una ciudad también pequeña que se llamaba Pinchof. Ahí nos hicieron bajar y caminar un kilómetro hasta un enorme espacio rodeado con alambre de púa y torres de vigilancia. Ya era de nochecita. Miles y miles de personas estaban sentadas en el pasto en este lugar. Era una visión surrealista. Entramos y nos sentamos en el pasto junto con los demás. Nadie sabía lo que iba a pasar pero todos sabíamos que seguramente nada bueno. a la madrugada gritaron que todos se levanten y empezó la nueva selección exactamente igual que en Auschwitz-Birkenau. mi madre con mi hermana y yo y mi hermano fuimos a la izquierda. Mi padre fue a la derecha con los hombres aptos para trabajar. Mi padre nos identificó de lejos a mí y mi hermano y nos hizo señas que tratemos de escabullirnos y unirnos al grupo de él. Pero no había posibilidad. Estábamos todos vigilados por los asesinos. En ese momento mientras estaban seleccionando un hombre llevaba brazos a una criatura de meses. Cuando llegó frente al nazi este le gritó tirala al suelo. Él no le contestó. Le gritó otra vez tirala al suelo. No le contestó. Sacó el arma y le pegó un tiro a la cabeza a la criatura. El padre enloquecido sacó un cuchillo de la bota y se tiró encima. Pero no llegó lejos. Lo cosieron a balazos. Este incidente lo aprovechamos nosotros para unirnos con mi padre. Íbamos caminando a ir subiendo los vagones. Éramos mil elegidos para trabajar. Cuando estábamos subiendo se hizo otra selección. mi padre a pesar de sus 48 años tenía el pelo canoso. Entonces no lo dejaron subir y lo mandaron de vuelta junto con las mujeres. Nosotros dos nos quedamos arriba al vagón. Los seis mil restantes fueron mandados al campo de exterminio de Belzez al sudeste de Polonia y exterminados en la cámara de gas. Nosotros llegamos a nuestro primer campo de concentración. Yo tenía solamente 13 años, pero tenía una cadena de milagros que me acompañaba durante todo el tiempo que estuve en los campos. Y me salvó la vida muchas veces en situaciones donde ya no quedaba ninguna esperanza. Y el primer milagro fue que pude entrar a un campo de concentración a trabajar a los 13 años porque los nazis no tomaban a chicos menores 18. A los menores los mandaban al exterminio junto con las mujeres. En mi primer campo de concentración estuve con mi hermano solamente pocos días. Luego nos separaron. A él lo mandaron a otro campo y nunca más lo vi. Y yo me enganché para ir a trabajar en la barraca de los asesinos ucranianos y limpiarle las botas porque ningún capo me quería tomar con su escuadrilla. Cuando me acercaba pidiendo que me incluyan siempre me contestaban lo mismo. Y ve, rajá, se terminaron las mamaderas y yo sabía que si me quedo sin estar integrado en algún grupo me van a fusilar de inmediato. Me presenté y me tomaron. Pero como yo me iba a las seis menos cuarto de la barraca para llegar a las seis y media y empezar a limpiar sesenta pares de botas llenas de sangre y barro me perdía el suculento desayuno que consistía de un litro de agua negra sazonada con achicoria y sin azúcar y una rodaja de pan de cuatro milímetros de espesor amasado con harina negra y cáscara de papa. Entonces empezaba a trabajar como una máquina para que a las ocho los sesenta pares de botas estén nuevas pero estaban todas llenas de barro y sangre porque la entrada del campo de un costado había un terreno bastante grande cercado con alambre de púa en el medio había un hoyo como una pileta de natación día y noche sin pausa llegaban camiones llenos de gente mujeres y hombres mayores chicos hasta sacerdotes estaban unidos por un alambre uno con el otro saltaban de los vagones y a medida que saltaban los iban ametrallando los asesinos ucranianos desenrolaron voluntariamente en las SS con el único fin de poder robar y matar judíos impunemente caminaban después entre los muertos buscando algo para robar y por eso las botas estaban llenas de sangre y barro al tercer día sentía que me moría entonces al colocar un par de botas al lado de una cama de una bestia abrí despacio el pequeño placar que tenían al lado de la cama ahí tenían cosas que uno se imaginaba solamente en sueños pan blanco manteca queso fiambres yo lo único que quería es agarrar un pedacito de pan mientras tenía la mano adentro del placar la bestia se despertó y me pescó infragante saltó de la cama agarró un rifle y me empezó a tirar afuera gritando te pesqué judío ladrón ahora te llevo afuera y te coso la cabeza a barazos no lo quiero hacer aquí para no ensuciar el piso mientras gritaba como un loco el comandante de ellos un gigante rubio de latvia riga entró a la sala a los gritos ¿qué está pasando aquí? entonces el tipo que me tenía agarrado le contó este judío ladrón me estaba robando comida ahora ahora lo saca afuera y lo mato soltá al muchacho bestia inmunda le gritó el comandante de ellos ¿no ves que es piel y hueso? él trabaja con una máquina para limpiar vuestras botas y ustedes no le dan ni una migaja a mí me hizo una seña con la cabeza para que salga volando salí a todo lo que me daban las piernas volví a la barraca pero no entré me escondí bajo del piso de una barraca vecina porque sabía que esta bestia me va a buscar para vengarse por la vergüenza que pasó frente a sus compañeros a la noche cuando vino mi hermano del trabajo le conté lo que pasó me despedí de él y me uní a un grupo de trabajadores que entraba al gueto de Cracovia distante cinco kilómetros para trabajar en las fábricas que allí levantaron los nazis el gueto estaba edificado sobre un terreno de un kilómetro y medio cuadrado y vivían allí veintiún mil personas en forma absolutamente infrahumana cuatro mil de ellos hombres y mujeres entre los dieciocho y los treinta y cinco años trabajaban en las fábricas cada uno tenía una identificación de plástico con su foto y número constantemente prendida del lado izquierdo a la altura del hombro mediante esta identificación iban a trabajar y obtenían las pocas calorías para no morir de hambre los diecisiete mil restantes mujeres y hombres mayores de treinta y cinco y chicos menores de dieciocho no trabajaban no recibían alimentos tampoco remedios y vivían un promedio entre tres y cuatro familias por cuarto cuando alguien moría se quedaba parado no había lugar físico para que caiga al poco tiempo empezaron las epidemias tifus y la gente empezó a morir de a miles tifus disinteria y hambre gracias a otro milagro sobreviví siete meses esta terrible hambruna hasta el 15 de marzo del 43 ese día vino una orden superior para liquidar el gueto definitivamente entraron decenas de camiones del ejército alemán repletos con las tropas de asalto de la SS y sus ayudantes los ucranianos los camiones recorrieron todas las calles y mediante megáfonos ordenaron a la población que no trabajaba a concentrarse en la plaza mayor máximo en una hora al que iban a encontrar fuera de la plaza vencido ese término lo iban a ejecutar en el lugar donde se encontraba los cuatro mil obreros tenían que formar una larga fila e ir saliendo del gueto por la puerta principal en cada costado de la puerta había un oficial nazi que controlaba si cada uno que sale tiene la identificación y si la foto coincide yo sabía por mis experiencias anteriores lo que le esperaba a esta pobre gente que de a miles empezó a llenar la plaza sabía también que no tenía ninguna posibilidad de salvarme el tiempo corría rápidamente cuando faltaban pocos minutos me dije a mi mismo y que es lo que yo ya puedo perder si en definitiva igual me van a matar entonces me la jugué agarré un pequeño ovillo de ropa y me lo puse en el lugar donde tendría que tener la identificación salvadora y me uní a la larga fila de trabajadores que iban saliendo del gueto la fila avanzaba lentamente yo tenía las uñas clavadas en las palmas de mis manos y los dientes no dejaron de castañarme ni por un segundo cuando llegué a la puerta me paré paralizado de miedo levanté la vista y lo miré al oficial nazi directamente a los ojos y él me miró a mí y esperaba que ya me saque de la fila me mande a la plaza pero en cambio él me gritó fuertemente en alemán lauf schnell lo que significa correr rápido y corriendo salí de la puerta y me uní con el grupo de presos ya seleccionados que esperaban afuera desde hecho ya pasaron casi 73 años pero hasta hoy día yo no sé con seguridad qué es lo que pasó aquella tarde supongamos que él no vio que yo no tenía la identificación pero tampoco era ciego y yo era un gurumín esquelético que todavía no había cumplido los 14 años así que la lógica me dice que él sabía la verdad pero por estos misteriosos vaivenes del destino decidió regalarme la vida lo único que sé que de la cara de él no me olvidaré jamás afuera esperamos mediodía hasta que terminó la selección luego se llevaron a los 17 mil pobrecitos a las estaciones de tren más próximas los metieron en vagones de carga 120 personas por vagón donde normalmente entran a los sumos 70 sellaron las puertas y los mandaron a los campos de exterminio y solamente en mediodía mil años de permanencia y cultura judía en Cracovia terminó para siempre luego iniciamos una marcha para nuestro próximo destino el campo de muerte de plazo plazo es este campo que Steven Spielberg reconstruyó para su película la lista de Schindler me imagino que algunos de ustedes la vieron si no se la recomiendo yo tuve el privilegio entre comillas de ser huésped de este infierno durante 13 inolvidables meses pero inclusive entrar a un lugar así a mí se me hacía misión imposible siempre tropezaba con el mismo problema insalvable mi tierna edad porque en aquel tiempo el tercer rey nazi ordenó a todos que se encuentran chicos judíos menores de 18 años los tienen que ejecutar en el lugar donde estaban llegamos a la puerta de plazo y entramos en fila de dos y nos juntamos inmediatamente con las mesas que estaban afuera al lado de cada mesa había un soldado que registraba los datos de cada una me acerqué de la mesa que me correspondía y el nazi me gritó en alemán que yo le dé mis datos y yo me atranqué si le iba a decir la verdad de la edad que tengo inmediatamente me separa me manda a fusilar como no le contesté la bestia se enojó y me empezó a gritar ¿cómo es posible que en tu estúpida cabeza judía no haya suficiente información que me digas a dónde y cuándo naciste? y ahí reaccioné y le dije en fluido alemán idioma que todavía aprendí en mi escuela privada en Polonia ruego que me disculpe señor comandante le dije y eso le gustó de un soldado raso lo hice comandante así ipso facto y le seguía diciendo yo estoy en pie desde las 5 de la mañana no comí ni tomé nada estoy completamente mareado pero estoy casi seguro que nací en Polonia en la ciudad de Kielce en el año 1925 y eso no era verdad yo nací ahí pero en el 28 el tipo me miró y largó una carcajada y me dijo si vos naciste en el 25 judío mentiroso yo soy Catalina la Grande no obstante parece que le caí bien claro el soldado raso lo hice comandante la cuestión que anotó mis datos así como yo se los dije y entré a formar parte del infierno sobre la tierra que se llamaba plazo vivíamos en barracas de chapa y techo de zinc que eran saunas en verano y heladeras en invierno trescientos presos por barraca y dormíamos en enormes estantes construidos en forma de heradura uno al lado del otro tapados con una enorme sábana de piojos que no nos abandonaron hasta el último día que duró la guerra y trabajábamos durante nueve horas por día en la construcción de ramales y puentes ferroviarios con 28 o 29 grados bajo cero en el crudo invierno polaco semi desnudos solamente con el pijama rayado la gorra y las botas las suecas de una sola pieza de madera muertos de hambre y de frío empezábamos a trabajar a las ocho hasta las doce y media cada rato otro preso caía al suelo completamente out este no se levantaba más a las doce y media teníamos media hora para el almuerzo mayúsculo un litro de agua caliente con un puñado de cáscara de papa que flotaban en el plato como peces en un acuario a la una volvíamos a trabajar hasta las cinco y media luego nuevamente una hora y media de marcha para volver al campo siempre bajo la vigilancia de los asesinos ucranianos con sus perros cuando llegábamos íbamos directamente a una plaza muy grande que los nazis llamaban Appleplatz ahí se hacían los recuentos a la madrugada y a la noche la distribución del trabajo y las selecciones a matar estábamos divididos en unidades de cien cada unidad tenía su famoso capo que era el dueño de nuestras vidas si por algún milagro algún preso lograba escapar de una unidad entonces los noventa y nueve restantes junto con el capo eran llevados a la montanita y allí los mataban a las siete y media de la tarde finalmente pudimos retornar a la baraca después de estar catorce horas fuera y nuevamente nos poníamos en fila para recibir la cena que era idéntica al desayuno en total menos de trescientas calorías por día por nueve horas de trabajo matador y tres horas de marcha en el medio del campo y sobre una elevación estaba el famoso chalet dos pisos con una amplia terraza en el medio esta era la vivienda del comandante del campo standart en fiel amon goet standart en fiel en alemán significa coronel un asesino psicópata narcómano y sádico como no había otro todos los días de mañana salía la terraza con su rifle automático con mira telescópica y ejercitaba su puntería matando presos dos veces por semana se levantaba temprano y salía el Apple Plats cuando estábamos allí todos reunidos esperando el recuento vestía su uniforme su uniforme de gala la gorra con la calavera en la mano tenía una pequeña fusta pasaba fila tras fila contaba nueve y de un fustazo sacaba el décimo cuando juntaba doscientos chicos los mandaba en un terreno cercado en el medio del campo donde bajo estricta vigilancia de los asesinos ucranianos con sus perros los tenía todo el día esperando la muerte al caer el sol los llevaban caminando hasta la montanita y ahí los mataban esto lo hacía dos veces por semana a mediados de marzo del 44 yo era el décimo durante siete meses safé esta selección este día la suerte me abandonó se paró frente mío me pegó un fustazo y al grito eraos afuera me sacó me junté con mis ciento noventa compañeros de desgracia en el terreno cercado mi mente estaba en corto circuito total cada minuto parecía una hora cada hora era una semana finalmente me tuve que conformar no me quedaba otra pensando que finalmente podré reunirme con mis seres queridos en el más allá al caer el sol nos llevaron hasta la montanita nos desnudamos y nos paramos en el borde del hoyo lo último que recuerdo fue el ruido de los disparos y me desmaché tarde de noche me desperté tirado en un catre y tapado con una sábana llena de sangre y sintiendo un agudo dolor en la pierna izquierda entonces pensé si tengo dolor es que todavía vivo al rato se me acercó un hombre vestiendo un guardapolvo blanco se agachó y me dijo en polaco no me contestes solamente escuchar hace un rato te encontramos desnudo en la puerta bañado en sangre se ve que en la ejecución de hoy la bala que iba dirigida a tu cabeza te entró en la pierna entró y salió y no te hizo gran daño y los demás cuerpos se cubrieron y cuanto a la noche vinieron los presos de los sondercomandos que se dedican a quemar los cadáveres se dieron cuenta que vos vivías y decidieron salvarte arriesgando sus propias vidas te trajeron aquí en un tacho cubierto con herramientas te tiraron al lado de la puerta y se escaparon aquí hay un muchacho mayor que vos que se llama Gutman él está agonizando no llegará a la mañana vos tomarás la identidad de él de ahora en más vos te llamás Gutman ¿entendido? porque cuando te eligieron para matarte tu nombre fui tachado de la lista de campo y vos teóricamente ya no existís más me curó la herida y se fue a la madrugada siguiente me trajo unas gafas negras y un gorro que me caía hasta la barbilla y me dijo mantenete en la sombra cuando vienen los presos a curarse porque si alguien te reconoce y se lo cuentan los nazis nos matan a todos aquí el doctor el profesor Ullman con todo su equipo médico y enfermeros hicieron causa común para salvarme arriesgando sus propias vidas dos veces todos los días al mediodía venían dos oficiales de la SS a controlar y revisar la enfermería y llevarse las listas de los que murieron durante la noche yo me escondía debajo del piso en un profundo hoyo y recién salía cuando ellos habían ido el profesor Ullman con todo su equipo me tuvo protegiendo escondido la enfermería hasta mediados de agosto del 44 y gracias que el ejército soviético era cada día más cerca nos mandaron a todos a Matausen en Austria nuevamente el famoso vagón de lujo agosto en Polonia es igual o peor todavía que agosto en España el vagón era de chapa con techa de zinc y tenía una pequeña ventanita enrejada de 20 por 30 la temperatura interna era un promedio de 60 grados viajábamos apretados uno contra otro dos días y dos noches sin agua y sin comida un 30 hasta 40 por ciento de los que estaban en vagón murieron y quedaron parados porque no había lugar para caerse cuando llegamos a Matausen tarde de noche nos sacaron de los vagones los muertos quedaron arriba y empezamos una marcha montaña arriba de dos horas la gente caminaba y se caía no tenía fuerza para seguir entonces recibían a la piadosa bala en la cien y para ellos terminaba la guerra cuando llegamos a la puerta de Matausen ya el 40 por ciento había quedado en el camino entramos nos dieron una baraca vacía caí en el suelo como narcotizado no sentía nada ni hambre ni sed nada a la madrugada a la madrugada después de 72 horas recibimos el primer alimento el famoso café con la rodaja de pan y teníamos que registrarnos ahí desaparecían los apellidos y los nombres cada uno recibía un número el mío era 85 143 en aquel entonces Himmler mandó avisos a todos los campos de exterminio que no maten a los presos con balas que eran necesarias para el frente ruso que los maten con trabajo y en Mauthausen idearon un sistema que era mucho mejor que la cámara de gas había una cantera a 10 metros bajo el nivel del piso había que bajar por una angosta escalerita cavada en la roca abajo había una larga fila de rocas contra la pared entre 40 y 45 kilos cada una cada preso tenía que cargar una roca de estas al hombro subir la escalerita cruzar todo el campo un kilómetro y medio hasta llegar a una fila de rocas exactamente igual ahí la tenían que colocar en una punta ir a la otra punta agarrar una roca igual desandar todo el comino bajar y colocarla de vuelta y ir a la otra punta y cargar otra roca y volver a hacer lo mismo durante 8 horas el que aguantaba ese trabajo durante 30 días lo mandaban a un campo satélite donde el trabajo era un poco más llevadero al día siguiente estaba abajo mirando la roca y pensando ¿cómo la voy a cargar? si ella pesa 40 kilos y yo 26 mientras estoy mirando esperando el culetazo que me parta la cabeza escucho de atrás que alguien me grita en alemán Putscher ¿dónde te vengo a encontrar? Putscher en alemán significa limpiador era un cabo de la SS que estaba vigilando en el primer campo de concentración cuando yo iba a limpiarle las botas a los ucranianos estaba en una garrita vigilando y yo me cruzaba con él y lo saludaba y él me contestaba y de vez en cuando inclusive me tiraba un plazo de pan o una manzana y hasta sabía cómo se llamaba me doy vuelta y digo Hans Dios te trajo aquí vení conmigo me dijo me llevó una barraca enorme donde 30 presos con maquinitas eléctricas le cortaban el pelo al ras a los presos a los que se lo cortaban al ras estos iban directamente a los crematorios los que le dejaban dos centímetros de pelo y en el medio le hacían una franja de cinco centímetros de ancho totalmente pelada estos iban al trabajo los nazis llamaban a esta franja de lausenstrasse la avenida de los piojos yo tenía vení vine con mi salvador él llamó llamó al encargado de la famosa peluquería y le dijo ves este muchacho que está conmigo trátalo bien porque si no yo vengo y te pelo y vos sabes lo que eso significa si señor comandante quédese tranquilo lo voy a tratar mejor que a mi propio hijo me di vuelto para agradecerle y desapareció mi trabajo no era un trabajo era una risa juntaba el pelo con un escobillón especial lo metía en bolsas de plástico cosía la bolsa estas bolsas las mandaban a Alemania a fábricas textiles y con este pelo confeccionaban tela que usaban los talleres para hacer trajes para las dotaciones de submarinos alemanes los 30 días pasaron volando después me mandaron a otro campo y también milagros me salvaron la vida y a otro más y al final el 5 de mayo del 45 entraron cuatro tanques del ejército de Patton nos trajeron chocolate y cigarrillos y lloraban como niños mirándolos cantidad enorme de cadáveres que había fuera de las baracas al poco tiempo llegó un contingente de la Cruz Roja Internacional nos pelaron nos desinfectaron con agua especial nos dieron ropa nueva y cada uno podía ir por su cuenta le daban un espacé que podía viajar en cualquier vehículo gratis o quedarse bajo el mando del ejército hasta que una institución civil se iba a hacer cargo de ellos yo no podía aprovechar ninguna de las dos cosas simplemente no podía mantenerme en pie me mandaron a un hospital militar en Salzburgo donde durante 30 días bajo un severo régimen de comida especial recuperé las fuerzas decidí entonces viajar a Italia que era el único país de Europa que tenía la mayor concentración de sobrevivientes y partizanos judíos y abrigaba una loca esperanza de encontrar allí a alguien vivo de mi familia durante dos años busqué desesperadamente en todos los campos de sobrevivientes y refugiados en Italia en Austria y en Alemania no encontré a nadie decidí entonces emigrar a la Argentina donde me quedaba la única pariente viva en el mundo una tía de mi madre que vivía en Buenos Aires del año 1923 y el 27 de octubre del 47 llegué a la Argentina ahí rehice mi vida me casé y formé una hermosa familia gracias